Ay, yo creo que ella ya se retira de las pasarelas. La van a extrañar. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos de Anjoli Abrego. Ella fue chica Atlas, señorita Panamá, modelo por muchos años. ¿Qué más? Profesora de modelaje, entre otras cosas. Y está anunciando que se va a ir de las pasarelas, se va a retirar del mundo fashion de Panamá y se va a ir de las pasarelas ya. Y en verdad yo no creo que sea necesario. O sea, la han visto últimamente, esa mujer no tiene ni una arruga. Dice, por décimo año consecutivo la modelo panameña Anjoli Abrego participará del evento de moda más grande del país, el Fashion Week Panamá. Sin embargo, señaló que este año podría ser su última salida al escenario. Dice, en otros países puedes tener 40 años y sigues reinando en las pasarelas, pero en Panamá es todo lo contrario porque apenas sale una arruga es todo. También las pasarelas están lentas en nuestro país. Agrega la presentadora, según Abrego ella ha ido retirándose de las pasarelas poco a poco para no sentir tanto la ausencia de este mundo que por muchos años la envolvió. Una de las anécdotas más jocosas que compartió fue que hace dos años se cayó en pleno desfile. Por suerte, todo sucedió cuando regresaba para el Transgastidores. Aún no se sabe qué marcas desfilará, pues antes de octubre hará el casting y es allí donde los propios diseñadores escogen a sus modelos. Para terminar, indicó que ella no sufre de nervios y miedo cuando se subió a la pasarela, pues la experiencia hizo que se acostumbrara. Aquí tenemos un chat que, a ver, dice, hola Peter, ¿cómo estás? De verdad, ahorita no puedo mandar mensajes de voz, pero te comento por acá. Le dije a la chica que me entrevistó que tengo 10 años modelando, que es algo que me apasiona posar para una cámara la adrenalina de las pasarelas, divertirme grabando comerciales, pero que poco a poco me he ido alejando de las pasarelas. Como sabes, a lo largo de la vida hay ciertos cambios y uno de esos son mis caderas, cada vez las quieren más delgadas en las pasarelas, a eso me refería. Pero no creo que deje el mundo del modelaje, siempre saldrán cosas como fotos comerciales e incluso modelar para diseñadores que me conocen. Ay, Angioli para ratos. Saludos a todos. Bueno, yo he visto a Angioli últimamente bastante porque anda con un buen amigo mío que todo el mundo sabe que es Diego Sedeño y yo la veo espectacular. No le veo ninguna ruga, no la veo ni gorda, o sea, está divina. Y o sea, piensa algo, o sea, no te tienes que retirar totalmente del mundo de las pasarelas. Es importante saber que en Panamá uno no vive de pasarelas porque no da, pero puedes incursionar en otras cosas en tu tiempo libre. O sea, las pasarelas no son 24-7 como tú bien lo has dicho y en tu tiempo libre puedes hacer lo que realmente te va a dar para vivir y en tu tiempo libre haces estas cositas, ¿sí o no? Y yo creo realmente Alejandra que, oye, lo que te voy a decir Angioli Ábrego, eso es un modelo que está en tu mente, mi amor. En otros países, como bien lo dijo hoy, amor, es 45 años, está aquí en Moz, está en un montón de modelos que... Y se bunchen y todas estas mujeres. Sí, cuarenta y pico, ¿sí? Están en pasarelas. En Panamá sabemos que ya hay pocas pasarelas, ¿verdad, Amanda? Oye, hay pocas pasarelas. Hay pocas. Hay pocas y son poquitas, son cerradas y son hasta bien más gente siempre. Hace unos años, en los tiempos mozos de Ingrid, cuando yo tenía 6 años, habían pasarelas todos los fines de semana de diversas marcas. Ahora por semana vamos a pasarlas, ahí Amanda. Tres por mes, ¿sí acaso? Tres por mes, si acaso. Y bueno, en Panamá, todo mundo da que se mueren por ser modelo. Yo creo que Angioli Ábrego sigue con tu hermana. Si sale a pasarelas, tú ves, porque tú eres bella, ¿me entiendes? Sigue, sigue taconeando. Y yo creo que tú debes abrirte, es como hizo la delgado, abrir otras cosas que está haciendo ella e incursionar otro negocio para generar más dinero. Porque como me lo dijo esta chica, que te vayas a modelo, modelar no da mucha plata. ¿Cierto, Fuerza, Amanda? Cierto. Lo que yo sí creo, y yo entiendo un poquito a Angioli en este caso, y a mí me pasa, y yo empecé a modelar un año después a Angioli, y es que, o sea, ya yo me siento bien en las pasarelas, porque contrastan a todas estas niñas que tienen 14, 15 años que tienen una cara de baby face tan fuerte que el contraste en las pasarelas se nota. Se nota un montón, una cara de un, no voy a ser una vieja, pero una mujer, o la cara de una niña. Es que la experiencia no se puede esconder, independientemente de que, porque para mí tú tienes cara de bebé. Se nota muy feo. Pero se nota la experiencia versus una persona. Es que, hay a ella que está chiquita, nada más, tú te joneas. Es que, ¿cómo te duele, Amanda? ¿Y qué hay? No, hazme cuatro, pero el que te duele, es que no te agarra. Exacto, es porque se nota la gran diferencia. Exacto. Se nota, tengo 22 igual, o sea, y yo soy una dinosauria en las pasarelas. Entonces vamos a abrir una academia de modelos dinosaurios. De la tercera edad, sí, es verdad. De una academia de la tercera edad, y vamos a llenarnos de billetes, porque aquí estamos para factura Franklin Robinson. Así es, baby.